¡Hola parceros! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, parceritos. Hoy les tengo una nueva noticia. Es algo que se puede hacer de hace rato, se podía hacer, pero en esta ocasión vamos a intentarlo con las personas que fueron baneadas injustamente, a los que le pasó algo similar que a Héctorino. Recuerden que a Héctorino se les banearon la cuenta, pero él reportó el daño y creo que automáticamente se la arreglaron. Decían que él dijo que era un error del juego, etcétera, etcétera. En fin, lo que hay que hacer es algo parecido. ¿Sí me entienden? Nos vamos directamente a la página de soporte y ponemos la denuncia. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Les voy a hacer un tutorial súper fácil. Ojo, esto no garantiza que le van a devolver las cuentas, pero Garena hará un estudio. Me imagino que como protocolo debe estudiar si esa cuenta en verdad usó hack o no usó hack, etcétera. Si fue baneada simplemente porque mucha gente lo reportó. A veces están reportando muchas a las personas que matan. O sea, que si tú juegas bien, entonces probablemente te van a reportar muchos niños. Entonces también es algo contradictorio, ¿sí me entienden? Entonces la idea es esto, es que Garena, porque no todos son perfectos, me imagino que tendrá alguna secuencia de un límite de reportes. Y si el chico tiene mucho reporte, automáticamente tendrán algún sistema que automáticamente lo banea. Entonces vamos a hacer esta prueba. Ojo, no es garantizable que 100% se la van a devolver, pero probablemente que sí. Entonces hay una esperanza y este sería el nuevo paso. Lo segundo que le quería decir, parcero, antes de empezar con ese video, es que yo tengo un grupo de Facebook en el cual estoy reuniendo a toda la gente que ha sido baneada y tiene este problema del baneo, entonces del ban. Lo estoy aglomerando en un grupo de Facebook. Por acá en la descripción de este video encontrarás el enlace para que te puedas unir. Le estaré dando pasos que vamos a hacer, porque se viene un paro. Ustedes saben que se viene el paro masivo que vamos a hacer, la pausa masiva. Vamos a hacer una pausa masiva, este 23. Entonces se está reuniendo mucha gente que ha sido afectada por este baneo masivo que también están haciendo que han caído inocentes y personas igual que Torino y WhatsApp que nunca usaron ningún tipo de hack, están siendo baneadas. Entonces la idea es ayudarlos y tenerlos a todos reunidos en un sitio para que puedan hablar el día que se les pida. Entonces, parceros, en la descripción de este video encontrarás ese grupo y estate pendiente a todo porque se viene bueno. Ojo, no hagan spam y la gente que no lee, o sea, que no está de acuerdo con esto, por favor no entren porque si van a entrar a ofender a las personas van a ser baneados. Igualmente, simplemente es algo molesto que sigan entrando para acusar y lastimar a las personas que fueron baneadas injustamente o no sabemos si fueron baneadas injustamente. Entonces, de todas maneras, la idea es que no vayan a entrar si no van a aportar nada al grupo. Entonces, mejor no entren, ¿vale? Del resto, parceros, acá les dejo el tutorial y comencemos. ¡Ay, perdón! Casi lo olvido, casi que lo olvido, loco. Antes de comenzar con el video, quería darle gracias, muchas gracias al señor Ronaldo y a nuestro brother, que es del core, al señor San, que verdad, parceros, y a este Jortis YouTube, a estos tres parceros. ¡Ay, y a General Wicon, loco! Es que mi memoria está muy igual. Son una de las personas que me han ayudado a seguir adelante con esto y que gracias a ellos estoy haciendo videos y gracias a ellos estoy comiendo. Gracias a ellos, ¿verdad? Por su colaboración, por sus donaciones, porque en verdad me han servido de mucho y se los agradezco en el alma. En serio, estoy full agradecido con ustedes y ya saben que conmigo pueden contar para lo que sea, para lo que necesiten. Aquí estaré siempre a la orden. Otra cosa que les iba a decir, gracias, de verdad, gracias por eso. Ojalá y este mes salga todo súper bien para poder seguir haciendo directos y de verdad seguir entregándole más noticias y más diversión. Entonces, parceros, no siendo más, voy a comenzar con el video, ¿vale? ¡Cracken! Bueno, nos vamos a la página de soporte de Garena. En la descripción les voy a dejar este enlace para que ustedes lleguen. Y nos vamos en la parte de abajo donde dice suspensión masivas por hacking. Luego bajamos nuevamente y abajo nos va a aparecer una opción que dice enviar solicitud. Ahí donde vamos a enviar la solicitud tenemos que señalar qué solicitud vamos a enviar, a qué se dirige este punto. Vamos a colocar donde dice mi cuenta fue suspendida, algo así. Vamos a buscar. Creo que es mi cuenta. Sí, mi cuenta me la pasé, creo que me la pasé. Creo que me la pasé. A ver, mi cuenta fue suspendida del juego. Así se llama. Bueno, colocamos la opción. Mi cuenta fue suspendida del juego. Vamos a buscarla, es que no la encuentro, loco. Me la pasé dos veces. Entonces, aquí, ¿dónde está? No la veo, es que no la veo, loco. Ok, ahí, ya la encontré. Listo. Le damos ahí. Colocamos el correo, nuestro correo con el que queramos recibir la notificación o alguna cosa, ¿vale? Colocamos ahí el correo o el que con el que se lo guió. El asunto, pues obviamente van a dejar que es baneo de cuenta o algo así. Suspensión de cuenta, pueden colocar. Y escribir el problema. ¿Qué problema? Bueno, parceros, a mí me banearon por esto y esto y esto. Yo nunca usé hack y estoy pidiendo que ojalá me revisen para que revisen mi cuenta que nunca utilicé el hack. La ID del juego. Aparte van a colocar el nombre del juego, de la cuenta. O sea, el nombre como aparece en el juego. Y de qué país son. Colocar siempre, seleccionar el formato correcto. Ahí le dan al chulito. Seleccionanlo. Y aquí, el día de que le fueron suspendida. Y coloquen una foto. Si tienen una foto de su cuenta, pueden colocarla. O un video donde muestre que no hicieron ningún tipo de... Bueno, señores. Si llegan a recuperar su cuenta, lo que le pedimos de corazón es que no vayan a usar hack por ningún motivo. Si vuelven a usar hack, señores, ya esta vez sí lo van a banear. Y no vengan a mentir porque ya una segunda vez no se les perdona. Eso ya queda eliminada de una vez. Estamos haciendo un movimiento en la comunidad. A ver si Garena ojalá pueda mirar un poco hacia acá. Contra todas estas personas que han sido baneadas injustamente. Y bueno, ojalá llegara a un acuerdo para ver si les devuelve la cuenta. También a las personas que dependieron de los hacks para poder entrar. O sea, los hacks de anti-ban. No los hacks de dar tiros a la cabeza como estos. Ningún tipo de estos hacks que beneficiarían la jugabilidad del juego. Entonces, sería como a las personas que simplemente querían volver a jugar con su cuenta. Todas esas personas que aún siguen entrando con ese hack. La idea es que se reduzca este tipo de gente. Y ya dependa, no dependa más de estos hacks. Y simplemente le devuelvan sus cuentas para que por fin puedan jugar libremente y sin usar hack. Del resto, parceros. Bendiciones y ojalá todo salga bien. Y bueno, únanse al grupo porque los estamos esperando. Si conocen a alguien que sufra este mismo problema. Llámenlo para que se una a la comunidad. Porque pronto estaremos haciendo unos eventos súper importantes. ¿Vale? Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en la próxima, loquito. Hasta mañana.